Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Como ya sabéis, Annabelle se ha escapado, o eso dicen. Así que en el vídeo de hoy, tanto Miloki como yo y suscriptores vamos a intentar escapar de este mapa tenebroso. Vamos a intentar escapar de Annabelle. ¿Lo conseguiremos? No lo sé, pero espero no cagarme de miedo. Empezamos con el vídeo. Y empezamos a escapar de este tenebroso bosque. Esto hay que evitar los troncos, creo. Poco a poco, no sé si lo conseguiremos. Primer punto de control. Cuidado con las pelotas. Cuidado con estas pelotas asesinas. Creo que podemos pasar fácilmente. Bastante fácil. Y ahora seguir a Miloki. Aquí hay que esquivar las piedras. Supongo que será bastante fácil esta parte. Así que chicos, cuidado con Annabelle. Entramos aquí. Madre mía, increíble mapa. Cuidado con Annabelle, chicos. Se ha escapado y no sabemos dónde está. Así que nosotros también vamos a intentar escapar de ella. De momento, bastante fácil el parkour. Nos hemos caído. Saltamos y perfecto. Cuidado con otra vez estas pelotas grandes. Aquí evitarlas. Aquí nos podemos quedar parados. Vale, pero... ¡Ah, que esto también mata! ¡Que esto también mata! Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vamos a correr sin mirar atrás. Sin mirar atrás. Uf, cuidado, cuidado, cuidado. Seguimos avanzando. Y aquí podemos esperar un rato. Aquí podemos esperar. Y llegamos. Llegamos. Están esperando aquí los suscriptores. Miloki. Vamos a seguir. Vale, cuidado con estas manos. Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Manos del suelo. Esto es totalmente aleatorio, ¿no? Esto es totalmente aleatorio. Hay que ir saltando. Que no te peguen las manos. Aquí tienes que adivinar, pues... Que no te toquen. Vale, por aquí... Yo creo que lo pasamos. Pasamos la siguiente ronda. Le damos aquí. Y nos tenemos que tirar. Nos tenemos que tirar. Nos tiramos. 3, 2, 1. Vale, no hay que tocar los palos. No lo pasamos. Perfecto. Nos lo pasamos y llegamos a otro agujero. Uy, uy, uy. A ver qué nos dice. Vale, hay que tirarnos para abajo. Así que nos tiramos. Nos tenemos al agujero. Vale, esto sí que es difícil. Esto sí que es difícil. Que aquí hay más palos que... Que palos. Vale, y nos lo conseguimos. Y nos lo conseguimos pasar. Nos lo conseguimos pasar. Y llegamos aquí. Llegamos aquí a una zona de... Pues... ¿Cómo se llama de esto? Tóxica, ¿no? Así que... Cuidado. No sé si estará Anabel por aquí. Los suscriptores me protegerán. Pasamos por aquí. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Que esto es peligroso. Esto es peligroso. Seguimos a... A la suscriptora. Los suscriptores nos defienden de Anabel. No sé si os habréis visto la peli. Yo sí. Y la verdad es que está bastante, bastante bien. Las pelis de miedo me encantan. Pero... No quiero pasar miedo en este mapa. Vale. Pasamos por aquí. Y seguimos escapando. Vale. Me he comido eso. Porque no lo había visto. No lo había visto. Vale. Entonces hay que saltarlo, ¿no? O cuando deje de... Vale. Aquí... Esto es difícil. Esto es difícil. Vale, vale. Perfecto. Hemos llegado. Hemos llegado. Qué suerte. Vale. Anabel estará por detrás. Estará delante. No lo sé. Estará de fiesta. Yo qué sé. Pero no quiero cruzarme con ella. Son 24 puntos de control. Así que... Parece que va a estar un poco difícil. Madre mía. Me muero sin tocar nada. Vale. Me muero sin hacer nada. Me muero sin hacer nada. Esperando el momento. Lo pasamos. Y tenemos que subir. Tenemos que subir. Punto de control. Perfecto. Vale. Ahora seguimos a medirlo aquí. Y... ¿Dónde tenemos que ir? Vale. Tenemos que ir por las piedras, ¿no? Por las piedras. Ah, no, no. Tenemos que ir con esto. Tenemos que ir con esto. Y ir saltando. Vale. Eh, 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 eh. ¿Y esto? Vale. Va súper rápido. Va súper rápido. Y lo conseguimos pasar. Ahora aquí. No sé qué hacer. Creo que hay que... Buscar. Vale. Ir por la correcta. Perfecto. Me encanta esto. Porque voy el primero. Entonces todos me seguirán. Vale. Siempre derecha. ¿Llevará a la derecha? No. Lo sabía. Lo sabía. Vale. Es derecha, derecha, izquierda. Derecha, derecha, izquierda. Y conseguimos pasarlo. Tenemos a este. Que no sé quién es. Será el del... El que nos quiere perturbar. El amigo de Annabelle. No lo sé. Vale. Aquí otra de... Aparecen rayos. Vale. Fácil. Y aquí aparecen más. Vale. Esto nos lo pasamos. Y llegamos a la siguiente zona. Zona de lava. Zona de lava. Ah, no. Vale. Hay que meterse por aquí. Y... Cuidado. Y evitar... La tierra. Vale. No lo pasamos fácilmente. No. No te creo. No te he creído tan rápido que me... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale. Fácil. Fácil. No te pases. No te pases. Vale. Y llegamos al punto de control. De momento estamos aquí aguantando. Aguantando bien. Vale. Cuidado con los cuchillos. No me quiero cortar la cabeza. Annabelle se buena con nosotros. Vale. Hay que pasar por aquí en medio. Vale. Facilito. Pasamos por aquí. Pasamos por aquí. No veo nada. Vale. Ahí está el siguiente. Pasamos. Y cada vez se hace más pequeño. Cada vez se hace más pequeño. Y podemos pasar. Vale. Ahora poco a poco hacemos este parkour. Ah, vale. Esto desaparece. Pero entonces hay que ir un poco más rápido. Hay que ir un poco más rápido. Y llegamos. Llegamos de momento. Estamos aquí solos. No veo a nadie. Annabelle nos va a pillar. Annabelle nos va a pillar porque estamos solos. No está ningún suscriptor. Y seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Esto es sencillo. Pero hay que esperar el momento. No sé cuántas... Cuántos stages quedan. Pero seguimos en cabeza. Y podemos escapar de Annabelle. Vale. Llegamos. Perfecto. A ver. Esto. Esto qué locura es. Esto qué locura es. Porque no sé si me lo voy a pasar. La primera. La segunda. Y nos lo pasamos a la primera. Increíble. Increíble. De momento seguimos aquí solos. Vale. Aquí pues tenemos que girar con esto, ¿no? Y ir con esto. Y caernos. Perfecto. Esto era lo que no tenías que hacer. Esto era lo que no tenías que hacer. Vale. A ver. Hay que esperar. Aquí. Saltamos aquí. Y pues ir... Así, ¿no? Claro. Parece más fácil de lo que es. Vale. Y nos caemos. Y nos caemos. No me lo creo. Vale. Es tan solo seguir la barra. Loki. Y podremos escapar. Vamos a ver por qué stage. Vamos. Vamos a poner stage 22. Vale. No queda nada. Vale. Nos tiramos. Vale. Es que si nos quedamos quietos morimos. Si nos quedamos quietos morimos. Así que Loki, cuidado. Tienes que saltar. No quieras quedarte con muesos huesos de ahí. Así que vamos a saltar. Y aquí empezamos a poner W. Empezamos con W. W. Aguantar. Aguantamos. Ya estamos casi. Loki aguanta. Loki aguanta. Y llegamos. Y llegamos. Y ahora nos tenemos que tirar por el agujero. A ver qué le dice. Elige la parte del agujero. Vale. Roja o negra. Vale. Pues vamos a elegir. A ver. Me gusta más el rojo que el negro. Así que vamos a elegir rojo. Vamos a elegir rojo. Rojo. Vale. Perfecto. Ahora negro. Ah, no, no. Uf. No entiendo esto. Nos volvemos a tirar por el rojo. Y aquí estamos. Aquí estamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos, Loki? No sé lo que hay que hacer. No sé lo que hay que hacer. ¿Qué? ¿Estoy volando? ¿Estoy volando o qué pasa? Sí. Estoy volando. No entiendo nada. Estoy poseído. Estoy poseído. No entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando. Estoy aquí. WTF. ¿Dónde estoy? Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. ¿Vale? No entiendo. No entiendo. Solo sé que acabamos de escapar. Estamos aquí. No sé cómo se van a pasar los demás. Pero hemos conseguido escapar de Annabelle y de los sujetos perturbadores que nos han perturbado todo el mapa. Así que chicos, mini Loki me ha dejado solo en esta partida. Espero que se lo pase. Seguro que sí. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Cuidado con Annabelle. A ver si os paráis vosotros también este mapa. Y ya sabéis, si queréis más vídeos como estos. Estamos subiendo Gacha. Estamos subiendo Roblox. Un montón de todo. Así que espero que os haya gustado. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Chau chau. 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 Chau chau.